Estamos con el precandidato a senador nacional por el Frente de Todos, Agustín Rossi. Quería preguntarte por la foto que se difundió del presidente celebrando un cumpleaños en Olivos. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Los ataques que hubo de parte de la oposición? Bueno, el hecho no tendría que haber sucedido. Digamos, no, esto es así, obvio que el jefe de gabinete lo decía, es un descuido, no tendría que haber pasado. Me parece que con esa explicación claramente a mi criterio alcanza, habrá que pedir disculpas si fuese así. Lo que ha hecho la oposición demuestra lo que es la oposición Olivos. Es una oposición que está carente de propuestas, y entonces se toma de un hecho de estas características, de estas circunstancias, como para tratar de descalificar a uno de los dos líderes más importantes que tiene nuestro espacio político, que es el presidente, la otra es Cristina. ¿Por qué la oposición no tiene propuestas? Porque es una oposición que hasta hace un año y medio atrás no era oficialista. Entonces, todo lo que puede llegar a proponer, está susceptible de que cualquiera le interpere y le diga, ¿y por qué no lo hiciste cuando fuese al gobierno? Si viene un dirigente opositor y te dice, si tenés la instación muy alta, por decir, sí, pero vos fuiste al gobierno atrás hace un año y medio atrás, ¿por qué no la bajaste? Entonces, como en este año y medio hay un capítulo de la oposición, que gracias a la complacencia de los principales medios de comunicación en la Argentina no está escrito, no se ejecutó, que es la autocrítica de la oposición. La oposición alguna vez se tiene que sentar ante los argentinos y decirle, ¿por qué hicieron tan mal las cosas durante esos cuatro años de gestión? ¿Por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo? Bueno, entonces, como nadie lo interpela por eso, digamos, lo que utilizan es simplemente la crítica como forma de construcción política, porque ¿qué propuesta puede tener la oposición? ¿Qué te puede decir? Nosotros vamos a recuperar productivamente el argentino. ¿Qué haces? Un año y medio atrás, no fuiste al siglo pasado. Yo creo que claramente ese es el drama, digamos. ¿Cómo se produce la filtración de algo tan sensible y tan íntimo del presidente? No lo sé. ¿A verdad? No lo sé, supongo yo que debe haber sido alguno de los que participaron, pero no lo sé. Conozco, no conozco esa situación, digamos, ¿no? Que es el cumpleaños de la pareja del presidente, de la compañera del presidente.